De esta forma de la ecuación de la recta, yo puedo averiguar la pendiente de la recta rápidamente. Si yo desarrollara esto, me quedaría. ¿Cómo encuentro yo la pendiente? Solo tengo que mirar el número que está delante de la X. Eso es la pendiente de la recta. De modo que si yo te doy, si yo te digo 2X menos 3, tú me dices la pendiente es 2. Si yo te digo 3X menos 2X, tú me dices la pendiente es menos 2. Si yo te digo 2X menos 3Y más 4 igual es 0, ¿cuál es la pendiente? Tampoco. Cuando está en esta manera hay que despejar la Y. Sería 2X más 4 igual a 3Y. Y para despejar la Y, el 3 pasaría dividiendo. Y de aquí me queda 2X partido 3 más 4 partido 3. La pendiente sería, ¿cuál sería la pendiente? 2X. 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 Una vez que sabemos cómo sacar la pendiente de una recta, podemos establecer una condición para que sean paralelas. La condición para que dos rectas sean paralelas, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Si yo tengo una recta igual a MX más N y otra recta igual a M' de X más N' son paralelas si M es igual a M'. Fíjate tú que es fácil. Si yo te pongo, por ejemplo. 2X igual a 2X menos 3Y. 4X menos 2Y más 7 igual a 0. ¿Son paralelas o no son paralelas? Pues la pendiente de la primera es inmediata. Estos. Pero la pendiente de la segunda es 4X más 7 igual a 2Y. Despejo la Y. Sería 4X partido 2 más 7 partido 2. Que quedaría igual a 2X más 7 medios. Efectivamente estas dos rectas son paralelas. Porque la pendiente de la primera es 2. Y la pendiente de la segunda también es 2. Fase y fase. ¿Problema que te van a poner con esto? Pues. Haya. La ecuación de la recta. Paralela a. Igual. A2 menos 3X. Que pasa. Por el punto. 1. 4. Entonces yo miro. ¿Tiene que ser paralela a aquella? Tiene que tener la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de E igual a 2 menos 3X? ¿Hm? ¿Hm? La pendiente es menos 3. Entonces como la otra recta tiene que tener la misma pendiente. La pendiente de la nueva recta va a ser menos 3. Y además sé que pasa por el punto. Vamos a llamarle a por ejemplo 1, 4. Y con esto y esto me cojo la fórmula de E igual a E sub 0. Más M por X menos X sub 0. Y sustituyo. Sería igual a E sub 0 que es 4. Más menos 3 por X menos X sub 0 que es 1. Sería igual a 4 menos 3X más 3. Es decir, igual a 7 menos 3X. Son paralelas porque tienen la misma pendiente. Menos 3. Y esta función sí que pasa por el punto 1, 4. Porque si X vale 1 me queda 7 menos 3 por 1. 3 por 1 es 3 y 7 menos 3 es 4. O sea que está bien.